¿Esta va a ser tu primera película? Si es mi primer largometraje, necesitamos un inversionista. Gregory González fue arrestado por fraude. El hombre con el que yo hice ese pacto nunca lo hubiera robado una iglesia. Perdí todo. Ustedes están aquí para cumplir su deuda con la sociedad. Bienvenido. Criminales, si algo malo puede pasar, va a pasar. Tengo entendido que estudio cine. ¿Y quién sabes tú de hacer películas? Lo mismo que tú de contrabando. Yo lo vi todo. Que viste que... Así es como se tratan los criminales. Tú me estás diciendo a mí que con esta película tú vas a recuperar tu familia. Que gano yo. Bienvenidos al mundo del cine. Este es el plan. Tengo varios tipos que están interesados en participar en la próxima película. Hay que audicionarlo. What? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo no vengo a actuar, yo vengo a bailar. ¿Tú estás consciente que tu personaje lo decapita? Sí, sí, eso es lo mío, papi. Tres fuerte, pero bruto. También es lo mío, papi. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué están haciendo en mi institución? La conspiración de asesinato, narcotráfico. Mi escuelita. Un video musical de mi escuelita en la cárcel. No, mamá, no, mamá. Papi, fíjate cómo te ve y dale. No, mamá, con 10, con 10. Ahí vamos. Tengo que prepararnos para hacer buen cine. ¿Qué prepararnos ni qué prepararnos? Acción. Estás trabajando con profesionales. Tengo perfecto, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez. Si es algo ilegal, no podemos hacerlo. ¿No es nada ilegal? Lo matamos, lo cortamos en payasito. ¡Madre mía! A mí se me pararon los pernos ahí. No me dejen aquí. Él no te estaba mirando. Te estaba mirando. Me estaba mirando. Ese es el plan. Sonríe. Tú solo sonríe.